Mujeres de verdes vestidos estrechos y perfumados Creo ver sus sonrisas entre los cactus goteantes de savia, heridos por lanzas de crucificados Son solo espejismo de este desierto alargado y sucio como los últimos pensamientos de un culpable condenado a muerte Tenía en mi poder una piedra con un agujero en medio que mirando a través de él veías exactamente lo mismo La persona que me la regaló la llamaba la piedra pragmática Un día de absoluta felicidad la tiré por un descampado a las afueras de la ciudad El descampado estaba lleno de cosas que ya no servían para el género humano Como una lavadora estropeada, un monitor desmembrado o un yonki dando sus últimos coletazos Un par de meses después viendo la tele veo a un magnate de la construcción y a un político rodeados de la meculos Estaban colocando la primera piedra de una nueva zona comercial en el descampado La piedra utilizada era la piedra pragmática Este es Freddy, pobre diablo Un tipo cualquiera quien la perra de su mujer abandonó justo cuando más la necesitaba Sin embargo este ser mediocre e insignificante tiene una capacidad especial Freddy sufre combustión espontánea cuando pierde el control Aunque practica el yoga para evitarlo por lo que sus combustiones han sido poco frecuentes Pero cuando las sufre experimenta quemaduras y dolores internos que le duran meses Dígame Llanto, soy yo, tu hermano Oscar, ¿qué tal te va? ¿Usted es Malvino? Ah, muy bien ¿Y qué? ¿Sigues intentando vender tus maniquíes amariconados por estos y su país? Pues me va bien, mejor que nunca ¿Qué tal con la juicia? Ahí anda, todavía nada, hay que esperar Se te fue de la caballeta, lo busco Sí, ya lo sé, no te he llamado para hablar del puto juicio Oye, escucho una cosa Necesito que me dejes unos días tu piso en Ciudad del Consistorio Tengo una novia, le quiero enseñar la ciudad ¿Una novia? Es griega, se llama Daphne ¿Daphne? Tiene el nombre de diosa del Olimpo Pues sí, verás Estrujó el escroto a Zeus y la están buscando para hacerle un juicio justo, ¿sabes? Ya, ¿a qué se dedica? No, no hablamos demasiado El problema es con el idioma, ¿no? ¿De dónde la conociste? En mi culo ¿Me vas a dejar las jodidas llaves? Está bien, no te enfades Cuando vuelva me la presentas Ok, envíamelas por mensajero y gracias ¿Defrutas de la casa? Vale, ¿qué? Espero que esto que me cuentas en verdad no vaya a hacer ninguna tontería Bueno Confía en mi... Está bien Hermano ¿Qué sí? Cuídame la casa Vale ¿Qué te ha parecido el lugar, Freddy? No sé si pasaré el cordón policial Que sí, hombre, que sí Entre las cámaras y los periodistas nadie se fijará en ti Sales corriendo hacia el presidente Justo antes de que entre al Palacio de Congresos Lo abrazas Te aprietas el aturdidor contra el cuerpo y ¡pam! ¿No? Joder, Freddy Se reúnen los mayores bastardos que gobiernan el planeta Lo verán en todas partes La gente sabrá tu historia Y saldrán del estupor al que han sido sometidos por el poder Sentado en su pulimentada letrina Abrillantada Con la piel de los que no nacerán El poder Que nos maneja como marionetas En un mundo de hilos Aunque lo odie Tengo que ponerme a la misma altura que un imán fundamentalista Un rabino radical O un reverendo rompebraga Tú desabrirás los ojos Debo alejar todas las dudas y tribulaciones de Freddy Lo harán Y centrarlo en su objetivo Mirarán hacia arriba escupiendo cuchillas Y el poder sangrará, Freddy Sangrará Sangrará ¿Te acuerdas de la avioneta que aterrizó en la plaza roja? Y del zapatazo a bus El disparo a Reagan o al papa? Porque no puedes ser tú Otro despiste de las fuerzas de seguridad Freddy Esa gente es directamente responsable de lo que le pasa a tus hijos ¿Liberentamente responsable? Ellos no pusieron la bomba Sí, la pusieron La pusieron por tocarle los cojones a todos esos países Llenos de analfabetos y desgraciados Cuyo único modo de defenderse es poner bombas Si yo fuera de uno de esos países Sería el primero en coger un puto fusil Y llevarme por delante a toda la gente que pudiese Oye, Oscar A ti hubo un momento en tu vida en que algo te hizo un clic en la cabeza, ¿verdad? Freddy Hay dos cosas en esta vida que no permitiré que vuelvan a ocurrir Una es que jamás Jamás volveré a comerme un bistec de hígado Es la cosa más asquerosa que he comido en mi vida Solo su olor hace temblar mi esfínter Y dos No permitiré que nada ni nadie me coloque otra vez en el bando del ganador O del perdedor Sin mi permiso Te deberías haber nacido en otra época, Oscar Tú directamente no haber nacido Y cuando acabe todo esto No quiero volver a verte No quiero volver a Nervar O del perdedor Treas durante el petón No quiero volver a ser